Iniciaremos el ofrecimiento floral a la Santísima Virgen de San Lorenzo, patrona principal y alcaldesa perpetua de nuestra ciudad de Valladolid. Al igual que en años anteriores, iniciamos esta ofrenda con el ofrecimiento floral por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. Realiza la ofrenda la señora Doña María Irene Carvajal Cruzac, primera teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura del mismo. Ofrenda de la excelentísima Diputación Provincial de Valladolid. Realiza la ofrenda el señor Don Víctor David Alonso Monge, vicepresidente primero y diputado delegado del área de Hacienda, Personal y Régimen Interno. Ofrenda de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Realiza la misma la ilustrísima señora Doña Raquel Lourdes Alonso Hernández, delegada territorial. Ofrenda del Grupo Municipal Popular. Realiza la ofrenda el señor Don Alberto Gutiérrez Alberca, portavoz adjunto y concejal de Tráfico y Movilidad de dicho Ayuntamiento. Ofrenda del Grupo Municipal Socialista. Realiza la misma el señor Don José Antonio Otero Rodríguez, concejal de dicho grupo. Ofrenda del Grupo Municipal Vox. Realiza la misma el diputado nacional, el excelentísimo señor Don Pablo Saez Alonso Muñomer, acompañado por Doña María Irene Carvajal Cruzac. Ofrenda de los parlamentarios nacionales del Partido Popular. Realiza la misma los excelentísimos señores Doña María Mercedes Calantala Piedra Álvarez y Don Eduardo Carazo Hermosos, diputados nacionales por Valladolid del Partido Popular. Ofrenda del Regimiento de Caballería Farnesio Nº 12. Realiza la ofrenda el ilustrísimo señor Don Pedro Pascual San José, teniente coronel jefe del mismo. Ofrenda de la Academia de Caballería de Valladolid. Realiza la ofrenda el ilustrísimo señor Don Francisco Javier López Villar. Ofrenda del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla y León. Realiza la ofrenda el señor Don Juan Carlos Hernández Muñoz, jefe superior del mismo. Ofrenda de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Valladolid. Realiza la misma Don Santiago Campos Asensio, presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales de COE Valladolid. Ofrenda de la Asociación Provincial de Hostelería. Realiza la ofrenda Don Amalio del Pozo, vicepresidente de la misma. Ofrenda del Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid. Realiza la misma Doña María Yolanda Gutiérrez Iglesias, decana del Ilustre Colegio. Ofrenda del Real Colegio de San Albano. A continuación, realizarán su ofrecimiento floral ante la Santísima Virgen de San Lorenzo las diferentes cofradías penitenciales existentes en nuestra ciudad, iniciándose por la cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena. Ofrenda de la Cofradía Penitencial de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón. Ofrenda de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Ofrenda de la Cofradía Penitencial de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ofrenda de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la Iglesia de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la Iglesia de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús. Ofrenda de la Cofradía Penitencial de nuestra Iglesia de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la Iglesia de Dios. Ofrenda de la cofradía de las siete palabras Ofrenda de la hermandad universitaria del Santísimo Cristo de la Luz Ofrenda de la real y venerable cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Ofrenda de la hermandad del Santísimo Cristo Jesús de Medinaceli Nuestra Señora de la Divina Misericordia y Discípulo Amado Ofrenda de la cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte Ofrenda de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz Ofrenda de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad Ofrenda de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar Ofrenda de la Santa Cruz Desnuda Ofrenda de la cofradía del Santo Entierro Ofrenda de la cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo Y por último, ofrenda la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias A continuación, realizarán su ofrecimiento floral Aquellas cofradías de gloria y sacramentales citas en Nuestra Archidiócesis Iniciamos tal ofrecimiento por la cofradía de San Pedro Regalado Y Nuestra Señora del Refugio, patrón de la ciudad y del Archidiócesis de Valladolid Ofrenda de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen Cita en la Iglesia Parroquial de Onómina o Nombre en Barrio de Licias Ofrenda de la cofradía de la antigua devoción de Nuestra Señora del Carmen de Estramuros Ofrenda de la cofradía de Nuestra Señora del Pilar Ofrenda de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío en Valladolid Y por último, ofrenda de la real archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes Es por todos conocidos la vinculación de Nuestra Señora de San Lorenzo con la ciudad de Sevilla De ahí que la hermandad servita de Sevilla realice también su ofrenda A continuación, realizarán su ofrecimiento aquellas asociaciones de vecinos de diferentes barrios de la ciudad Asociación de vecinos Zona Sur, Nuestra Señora del Rosario, Barrios 4 de Marzo y La Rubia Asociación de vecinos de San Isidro Asociación de vecinos Pinar de Antequera Seguidamente, realizarán su ofrecimiento distintas asociaciones culturales que tienen su sede en Nuestra Ciudad Ofrenda de la banda y coro de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras del Ayuntamiento de Valladolid Ofrenda de la Asociación Cultural Zagalejo Ofrenda de la Asociación Cultural Amigos de la Capa Ofrenda de la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez Ofrenda de la Asociación Belenista Castellana Ofrenda de la Asociación de Jóvenes de Hermandades y Cofradías Joc Valladolid Ofrenda de la Coordinadora de Peñas de Valladolid Ofrenda de la Banda de Cornetas y Tambores Pureza Ofrenda del Centro Vasco Gure Choco Salve, Dios te salve. Amén.